Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Boab. Es martes y es tiempo de Informativo Boab. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Soy Coco Guerra, iniciamos. El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies. Semillero de egresados con experiencia y conocimientos especializados en la atención de mascotas. Premian a los ganadores de los concursos Creación Porra Institucional Boab y Apantállate. Centro Acuático Universitario Boab fue sede del Torneo de la Amistad 2024. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo Boab. Muy buenas noches, bienvenidos a Informativo Boab. Gracias por seguirnos en nuestra transmisión por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo a través de la app de TV Boab y por tv.boab.mx. Así damos inicio a la información. Derivado de la alta demanda de los propietarios de mascotas por tener más lugares de atención médica para pequeñas especies, además de la necesidad de preparar a los futuros médicos veterinarios, el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la UAP abrió sus puertas a la comunidad universitaria y al público en general. La atención a las mascotas es una de las áreas más fuertes e importantes de la medicina veterinaria y es por ello que los alumnos acuden al hospital a realizar servicio social y prácticas profesionales durante las cuales aprenden desde el manejo de un hospital hasta el seguimiento al paciente, iniciando la consulta y hasta que el animal se va a casa. Actualmente el 70% del personal son estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, quienes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Y en más información, con la finalidad de motivar la creatividad de los estudiantes y la identidad universitaria, la rectora de la UAP, María Lilia Cedillo Ramírez, premió a los ganadores de los concursos Creación Porra Institucional UAP y de la segunda edición de cortometrajes en celular Apantállate. En la ceremonia de premiación, la doctora Cedillo Ramírez consideró que en la medida en que se generan y promueven actividades como los certámenes citados, más jóvenes participarán y descubrirán talentos en ellos. El primer lugar del concurso de cortometraje en celular Apantállate fue para Pip Dreams, es Lisette Roset Rodríguez y Víctor André Tornel Gutiérrez de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. En el concurso de creación Porra Institucional UAP, el primer lugar lo obtuvo Alonso Gabriel López Martínez de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Muchas felicidades. Y bueno, pues ahora siguiendo con la información, ¿sabías que la música tiene grandes beneficios para el cerebro humano? Vamos a los detalles con la siguiente cápsula. No hay día en el que la música no esté presente en nuestras vidas, incluso la escuchamos involuntariamente en las calles o a propósito al momento de elegir nuestra canción favorita. Pero, ¿sabías qué efecto causa en nuestro cerebro? Un artículo de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, afirma que nuestro cerebro emocional se activa al momento de escuchar música y puede producir el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sensación de escalofrío y diferentes modificaciones afectivas, como júbilo, llanto, entre otros. El psicólogo y músico Stefan Kolesh destaca los estudios de imágenes cerebrales al momento de escuchar música. Estas ilustraciones demuestran que activa áreas del sistema límbico, que es la estructura central encargada del procesamiento emocional. Además, la música instrumental tiene el poder de evocar recuerdos que pueden llegar a ser muy vividos y significativos. Este interesante beneficio ha sido objeto de estudio, demostrando que la reproducción de música vocal les causaba una mejora verbal a pacientes con afasia, una enfermedad entendida como la incapacidad para la comprensión y expresión del lenguaje. Por si fuera poco, la música nos ayuda a disminuir el estrés, gracias a que reduce de manera significativa la producción de adrenalina y cortisol. Sin duda, los beneficios que nos brinda la música nos ayuda a promover estados de bienestar emocional, alegría y acercarnos a la experiencia de la felicidad o del llanto. Está de más decir que si queremos sentir, hay que escuchar. Para Informativo Boab, Lauren Munguía. El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico abre la convocatoria para cursar la maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible. Este posgrado forma parte de un programa de especialidad CNP Conacyt, categoría 1. Las listas de personas aceptadas se da publicada el 28 de junio de 2024 para iniciar clases el 5 de agosto. Si te interesa, recuerda que la recepción de documentos cierra el 30 de abril. No dejes pasar más tiempo. Consulta todos los requisitos en el siguiente enlace, www.wap.mx. Y el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico reconoció la trayectoria del doctor Mario Miguel Carrillo Huerta tras su nombramiento como investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Escuchemos los detalles. La educación es la puerta a la libertad. Estas fueron las palabras del doctor Miguel Carrillo Huerta, quien ahora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt y que por más de 15 años ha sido parte del cuerpo académico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Desde 1965 inclinó su formación a los estudios de economía y se interesó principalmente en el desarrollo regional en México. Inicialmente me gustaba mucho todo el desarrollo agrícola porque yo sentía que el campo mexicano no tenía el desempeño que podría tener porque yo veía a los campesinos con muchas ganas de trabajar, mucho empeño desde que amanecía hasta que anochecía y sus tierras pues no tenían una producción tan alta como en otros lugares. Empecé a ver que había cierto tipo de desigualdades, etcétera, y este tipo de inquietudes me hizo investigar y preocuparme por el estudio del desarrollo. El doctor Carrillo señala que ampliar el conocimiento permite interpretar mejor el mundo y que cada logro obtenido es fruto del apoyo que ha recibido. Y me di cuenta pues a través del estudio que uno es un ente social totalmente. Uno puede hacer mucho esfuerzo, uno puede tener mucho ahínco para trabajar, pero si no cuenta uno con el apoyo del resto de la sociedad, todos los esfuerzos se quedan en vano. Este reconocimiento es algo que es producto de toda la ayuda que yo he tenido a través de mi vida por parte de la gente que me ha rodeado y que me apoya. Su deseo es continuar enseñando en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra universidad, pues agradece el reconocimiento que le han otorgado, así como las oportunidades de estudio y docencia. Mientras más estudie uno, mientras más conozca uno, más puede uno contribuir a que los demás puedan también tener oportunidad de hacer las cosas que uno ha tratado de hacer y mucho mejor, con mayor productividad. Yo fui, tuve la oportunidad de hacer el doctorado y lo primero que yo quería hacer era regresar a México para poder regresarle un poco a la sociedad todo lo que me dio, la sociedad mexicana. ¿Y qué cree? ¿Todavía no termino? El homenaje culminó con la toma de un brindis y de esta manera el doctor nos recuerda que la mejor herramienta es el conocimiento. Doña Natan Reyes, tras de cámara para Informativo UAP, Mara Jimena Pérez. El 23 de febrero la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te espera para disfrutar de Viernes de Carolina con un camión escenario que se va a presentar en la Plaza de la Democracia para cantar canciones del recuerdo, escuchar ritmos como rock pop y disfrutar de las composiciones de Alex Acerdio y Carlos Rosas. A partir de las 10 de la mañana hasta 5 y media de la tarde te vas a encontrar con esta programación. La entrada es totalmente libre, no te lo pierdas. Y pasando a otro tema, ¿qué haces con el aceite de cocina luego de utilizarlo? ¿Sabías que tirarlo al drenaje es una de las prácticas peores que puedes hacer para el medio ambiente? Y finalmente, nuestro compañero José Tlachi platicó con investigadores de la Facultad de Ingeniería Química quienes nos invitan a reciclar este compuesto para que así le puedas dar otro uso. En la Facultad de Ingeniería Química se encuentra el Laboratorio de Biodiesel, un espacio en donde como parte de un trabajo de investigación se recicla aceite de cocina. Comúnmente este tipo de aceite es vertido en los drenajes después de preparar los alimentos, lo que ocasiona una serie de problemas posteriores. Todo ese aceite, esas grasas se van acumulando en el desagüe y va a llegar un momento en que se va a generar una capa de grasa y se va a tapar, vaya. Además, estamos contaminando el agua. Aproximadamente un litro de aceite usado de cocina contamina aproximadamente 40 mil litros de agua, ¿no? Que es más o menos la cantidad de agua que utiliza un ser humano en el transcurso del año. Entonces, eso también genera otros problemas en las plantas de tratamiento. Esto no solamente afecta en el aspecto ambiental, sino también en el económico, ya que el agua se vuelve más complicada y más costosa de tratar. La idea es tratar de evitar que todo este aceite sucio se vaya hacia el drenaje o en algunos casos lo tiran así directamente al suelo. ¿Qué pasa cuando lo vertemos al suelo o lo desechamos de esa manera? Lo que hacemos es que el suelo se vuelve hidrofóbico, es decir, ya no permite que el agua cuando llueve permea hacia el subsuelo y eso va generando que los mantos acuíferos ya no se recarguen. Para evitar estas malas prácticas, se invita a toda la comunidad BOAP y al público en general a que recolecten su aceite de cocina y lo lleven a este espacio para que se le pueda dar un uso correcto. Lo que hacemos es que transformamos este aceite de cocina en un biocombustible conocido como biodiesel, que es, como su nombre lo dice, es una alternativa muy importante ambientalmente hablando para el combustible diésel. Entonces, aquí les tengo unos ejemplos. Por ejemplo, este es un biodiesel que hicimos con grasa de pollo. Ya no huelen para nada a pollo y esto se puede incorporar parcialmente a los camiones que utilizan diésel para moverse. La recomendación es no exceder un 10%. Se puede introducir sin ningún problema entre un 2, 5 y máximo un 10, que es lo que recomendamos. Además de los aceites de cocina y de la grasa de pollo, también han hecho biodiesel a partir de la grasa de res. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar por un proceso de filtración para eliminar esos sólidos que están en gran cantidad y posiblemente eliminar otras cosas como la humedad, el agua. Ya una vez que se eliminó y que tenemos un aceite, pues más o menos como así, de esta manera, ahora sí podemos pasar a los siguientes procesos para la obtención del biodiesel, que se obtiene a partir de una reacción de transterificación. Nosotros los invitamos a que traigan sus contenedores. Es importante que estos contenedores vengan, pues de preferencia etiquetados. Si no los traen etiquetados, no hay ningún problema. Nosotros aquí los podemos apoyar. Pero algo que sí es muy importante es que el residuo del aceite de cocina que por ejemplo nos traigan, pues no esté mezclado con otros componentes, ¿verdad? Hay que tener cuidado en esta situación. Además de aceites vegetales, también pueden llevar aceites de motor, ambos separados y en contenedores de vidrio o de plástico. De preferencia, no llevarlo en bolsas. Las personas interesadas pueden llevar su aceite de lunes a viernes en un horario de 7 a 14 horas en el Laboratorio de Biocombustibles de la Facultad de Ingeniería Química. Para mayor información, escribir al 2226-5342-40. Si alguna institución pública o privada, ya sea alguna escuela, algún sector social, organización civil está interesado en conocer este tipo de investigación o que se le pueda brindar alguna asesoría con el uso, manejo y disposición final de este residuo, estamos a la orden en el Laboratorio de Biocombustibles en la Facultad de Ingeniería Química. Ahora ya se ven a dónde tener su aceite de cocina reciclado para que de esta forma también contribuyamos con el cuidado del medio ambiente. En cámara, Martín Quintanilla, para Informativo UAP, José Tlachi. Es martes y es tiempo de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Informativo UAP. Buenas noches, Coco. El próximo sábado 24 de febrero se cumplirán dos años de la invasión rusa a Ucrania. Este acontecimiento marcó dramáticamente al mundo que apenas estaba intentando regresar a la normalidad después de la pandemia del COVID-19. Las imágenes entonces eran tristes y estremecedoras. Los paisajes fríos de Ucrania le daban un toque especial a los rostros de los niños y las mujeres que huían hacia la frontera con Polonia. Hay un contexto amplio de esta invasión que no debemos olvidar. Rusia se ha embarcado en varias guerras en este siglo contra países que formaron parte de la Unión Soviética. Hay una especie de resistencia en contra de ese nuevo orden regional y Vladimir Putin ha demostrado que no está dispuesto a tolerarlo. Desde 1994 hubo un estado de guerra continuo en Chechenia y desde el 2004, bajo el gobierno de Putin, Rusia ha matado a varios líderes chechenos. En 2007, Ramsam Kadyrov tomó el poder en Chechenia. Es un líder que favorece a Rusia. Por esta razón, Putin declaró en 2009 el fin de la campaña contra Chechenia. Pero en 2008, Rusia había invadido Zetia del Sur, una provincia de la República de Georgia. En el 2014, comenzó la campaña contra Ucrania. Rusia se anexó Crimea ante la sorpresa e inmovilidad del mundo. Desde entonces, Putin ha promovido rebeliones en las fronteras orientales de Ucrania, que cuenta con una población rusa muy numerosa. Finalmente, hace dos años, Rusia atacó e invadió Ucrania. Nos encontramos ahora en lo que parece una especie de impaz, porque no hay avances significativos por parte de ningún bando. Es lo que se conoce como una guerra de desgaste. El éxito de los ucranianos dependerá de contar con equipo, armas y municiones de artillería. Pero la ayuda de Estados Unidos a Ucrania fue congelada por los republicanos que apoyan a Trump. Hasta ahora, Ucrania ha recibido 350 mil millones de dólares en ayuda, de los cuales 75 mil millones provienen de Estados Unidos. En esta guerra, se calculan en cerca de 22 mil civiles ucranianos los muertos. Increíblemente, eso es menos que los palestinos muertos en Gaza. Es difícil saber las cifras de soldados que han caído en el campo de batalla. Rusia y Ucrania las maquillan. Los datos más fidedignos contarían números muy similares. Más de 150 mil soldados han muerto en cada bando. Lo que sabemos es que la guerra no terminará pronto y este año puede ser decisivo para Ucrania, que está al límite de sus capacidades. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Informativo Boab. Cultura. Y bueno, con el siguiente reportaje es como le vamos a dar seguimiento a una serie de los que hemos presentado aquí en este espacio, en donde se ha escrito en Puebla sobre nuestra cocina. Vamos con nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. Carlitos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Coco. Pues hoy vamos a platicar y vamos a dar continuidad justamente a esta serie de reportajes y agradecemos a Lilia Martínez por compartirnos y mostrarnos su biblioteca. y colección sobre objetos relacionados con la cocina poblana para realizar precisamente estas cápsulas. Vamos a los detalles de la última de esta serie. La gastronomía poblana es amplia y variada, como las mismas publicaciones que se han encargado de ellas. En esta ocasión te presentamos algunas generadas desde organismos oficiales ilustradas por artistas plásticos, grabadores y fotógrafos. El gobierno municipal, bueno, desde la temporada anterior de Ale Cañedo, él se preocupó mucho por darle una difusión a la gastronomía poblana. No es que otros vengan a escribir de gastronomía y luego se publiquen, con los aciertos y desaciertos que suele ocurrir. Apoyado por Fabián Valdivia, crean diversas actividades para difundir lo que se cocina en Puebla, como la cocina de México y mesas poblanas. Esta segunda parte ahora de Fabián, desde el Instituto Municipal de Arte y Cultura, está haciendo también una labor muy importante. Ya él, como titular de esta dependencia, igual se ha publicado, porque Puebla después, en 22, 23, es la cocina de Iberoamérica. Y él va a poner mucho énfasis en destacar la comida en la pintura, la comida en la literatura, la comida en el centro histórico, como esos detalles que hay que aprender, que cuando nosotros comemos, comemos cultura. Estas publicaciones atienden a todo el conjunto de elementos que integran la comida poblana. Así, desde el IMAC se busca difundir cómo, dónde y desde cuándo se crearon los platillos poblanos. Ricardo Moreno Botello, que también editó este libro de Elogio de la Cocinera, edita también otros libros que más adelante retoma el municipio de Puebla. Y es donde nosotros vamos a aprender mucho, porque si bien a veces son reinterpretaciones de lo ya publicado, estamos viendo que Ricardo Moreno le va a dar un perfil del siglo XX, siglo XXI. Sumando al trabajo municipal con las juntas auxiliares, son diversas las publicaciones que ha realizado también Secretaría de Cultura. Tenemos la memoria gráfica del recetario de San Andrés Cholula, tenemos la temporada de Mole de Caderas de Tehuacán, tenemos las juntas auxiliares de lo que ha hecho Rafael Moreno Maravilla, y que son aquí publicaciones muy puntuales. La gula, la gala y la golosina es el libro que Línea Martínez realizó en torno a la cultura material de la cocina poblana. Y este libro, bueno, afortunadamente se hizo también con colaboración del IMAC, no, perdón, de la Secretaría de Turismo, ese era Ale Cañedo, y tuve una beca también del Instituto Municipal de Cultura en ese momento para realizar, y también con Miraceti. Para sumar a esta extensa producción editorial sobre la cocina poblana, nuestra guía en estas cápsulas, Línea Martínez, ya está cocinando a fuego lento sus próximos trabajos. Actualmente estoy haciendo investigación en tres temas. La cocina poblana, en función de lo que se les servía a los virreyes cuando venían de paso a Puebla, para antes de llegar a la Ciudad de México, el chocolate, estoy trabajando el helado, y bueno, los chiles en hogar. Con ingredientes del archivo municipal y de las bibliotecas La Fragua y Palafoxiana, en un futuro tendremos estos nuevos manjares editoriales. Con imágenes de Jonathan Reyes, para Informativo UAP, Carlos Maceda. Museos Puebla invita a la muestra de máscaras, entre máscaras y talavera, un paseo por el Patrimonio Cultural de Puebla, que se exhibirá del 23 de febrero al 23 de marzo en el patio de Los Azulejos, 11 poniente 110, con horario de martes a jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y viernes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada no tiene costo. Hasta aquí Cultura Coco, regresamos contigo. Muchas gracias, Carlitos, por esta serie de reportajes. Y bueno, pues pasando también a otro tema, la Torre Eiffel de París, Francia ha cerrado sus puertas debido a una huelga de trabajadores. Los detalles de esta nota y más en nuestra sección internacional. El medio oficial de noticias, KCNA, informó que Kim Jong-un recibió un carro como regalo para uso personal por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Dicho presente entra dentro de los artículos de lujo cuya exportación a Corea del Norte está prohibida de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia y Corea del Norte han creado lazos desde la reunión de sus líderes en septiembre, donde se comprometieron a promover intercambios en todos los ámbitos, a medida que se profundizaba su bloqueo internacional por la guerra de Rusia en Ucrania y el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte. La Torre Eiffel de París, Francia, ha cerrado sus puertas debido a una huelga convocada por sus trabajadores. Esta medida, que comenzó el 19 de febrero, ha dejado a los turistas decepcionados al no poder acceder a uno de los lugares más visitados de la ciudad. Los empleados protestan por discrepancia sobre los costos y el tiempo de reparación necesarios para los Juegos Olímpicos de 2024. El Ayuntamiento de París ha expresado su preocupación por el impacto en la seguridad y la economía, considerando este conflicto como un modelo insostenible. Se espera una decisión sobre la continuación de la huelga en una próxima Asamblea General. En Paquín, China, un grupo de científicos detectó a la estrella más pequeña jamás descubierta, tan solo siete veces superior a la Tierra y más pequeña que Júpiter. Los expertos la bautizaron como TMTSJO526b. Se trata de una subvenana caliente a unos 2.760 años luz de la Tierra y cuenta con un tercio del tamaño de nuestro Sol. La estrella tiene una compañera más tenue, imposible de ver directamente. Orbitan una alrededor de la otra cada 20 minutos. Las imágenes fueron tomadas por el telescopio de Tsinghua Mautein y confirmadas por el CAKE-1 en Hawái, Estados Unidos, y el telescopio de las Islas Canarias. Informativo Guad Deportes Esta noche nuestra compañera Dani Silva nos presenta información sobre el torneo de la Amistad 2024 que se realizó en el Centro Acuático Universitario Guad. Adelante Dani, muy buenas noches, te escuchamos. Coco, muy buenas noches. Como mencionas, se realizó este torneo en las instalaciones de la UAP donde participaron más de 220 atletas de Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala e Hidalgo. Vamos a conocer los detalles. El Centro Acuático Universitario recibió a poco más de 220 nadadores que participaron en el Torneo de la Amistad 2024 que tuvo lugar del 16 al 18 de febrero, organizado por la Asociación Poblana de Natación y LAWAP a través de la Dirección de Deporte y Cultura Física. Esta competencia reunió a la mayoría de nadadores afiliados a la Federación Mexicana de Natación con el fin de registrar sus marcas para futuras competencias, así como en sus pruebas de preferencia en este inicio del ciclo competitivo. Este año, el evento contó con el aval de la Federación Mexicana de Natación, por lo que las marcas de los nadadores contarán para poder asistir a próximos campeonatos, como los Juegos Nacionales con Nade, los cuales se llevarán a cabo en mayo próximo. En esta competencia participó la Selección de Natación de LAWAP, equipo conformado por 43 alumnos, quienes ganaron 52 medallas, 13 de oro, 18 de plata y 21 de bronce, con lo cual se posicionaron en el cuarto lugar de 14 clubes deportivos. Para Informativo BAP, Mariana Meneses. Y regresando con más información deportiva, el tiro con arco es un deporte milenario que combina habilidad, concentración y precisión. Es tanto una disciplina deportiva como una forma de arte. Si te interesa practicarla y formar parte de los equipos representativos, puedes asistir a los cursos de enseñanza y aprendizaje en el campo de tiro con arco en el Combe. No dejes pasar esta oportunidad y únete a la manada. Hasta aquí la información deportiva, Coco. Regreso contigo al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Dani. No nos despedimos, nos escuchamos mañana. Y bueno, pues el cine nacional nos ha entregado títulos que nos provocan susto y en consecuencia pesadillas. Pero también desde los clásicos en blanco y negro hasta largometrajes y los actuales donde hay espíritus, pues obviamente también nos hace tener otro tipo de pensamientos que van relacionados con el miedo. Criaturas e incluso los mismos seres humanos se convierten en personajes que buscan inspirar precisamente este sentimiento. A continuación, nuestro compañero Kion FM nos presenta una cápsula resumiendo la historia de este género cinematográfico en nuestro país. El terror, ese sentimiento de fobia y miedo que actúa en el ser humano como un sentido de supervivencia, cuando el ser humano pierde el control y sus sentidos lo dominan. Por otra parte, es un género literario y cinematográfico que busca ocasionar miedo en el receptor. En el cine, la primera película de terror vería la luz en 1986, con la cinta La mansión del diablo de Georges Méliès. Pero la historia de hoy nos traslada a México. La relación del cine mexicano y el terror, a diferencia del resto del mundo, tomaría un poco de tiempo para hacer su aparición en pantalla. La primera película de terror mexicana llegaría de la mano del director Ramón Peón, con La Llorona, de 1933. Película que hoy en día sigue siendo referenciada en muchas otras cintas. Durante esta primera etapa, Juan Bustillo Oro, director de las cintas Dos Monjes, El Misterio de Rostro Pálido y Nostradamus, destacaría por sus atmósferas lúgubres y frías, inspirado por el expresionismo alemán. La década de los 50 y 60 sería la época en la que el terror empezaría a cimentarse, con historias que contenían a seres sobrenaturales. Un ejemplo de ello es la película El Vampiro, protagonizada por Germán Robles y dirigida por Fernando Méndez. Cintac ocupa el puesto 35 entre las mejores películas mexicanas. Pero otros de los personajes que destacaron en esta década fueron los luchadores, quienes protagonizaban desde historias de espionaje hasta relatos de monstruos, eso sí, con ese toque de acción que las caracterizaba. Sin embargo, a finales de los 60 e inicios de los 70, nos presentó a los directores Carlos Enrique Taboada y Juan López Moctezuma, quienes presentaban en sus cintas historias obscuras, retorcidas y escandalosas. Representando la época dorada del cine de terror mexicano. Etapa llena de relatos crudos, violentos y arriesgados, con algunas cintas incluso siendo censuradas en el país, pero que en el extranjero eran aplaudidas por eso mismo, lo atrevidas que éstas podían llegar a ser. Para Informativo VAP, se despide Kion FM. Damos paso a la programación de TV VAP. En nombre del equipo de Informativo VAP, agradecemos el favor de tu atención. Mañana te acompaña en este espacio nuestra compañera Laura Montiel. Me despido con esta frase de Ramsey Clark. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Soy Coco Guerra, siempre has escuchar tu voz. Gracias. 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 Gracias.